Vine a pedir un favor, me presenté porque me robaron, me dejaron en la calle, sin zapatillas, sin nada. Me ayudó la señora y los policías de acá. Los efectivos policiales de La Valle. Todos, todos me ayudaron. Me han dado a dormir y todo. ¿Usted de dónde es, Benito? Yo de Santa Rosa de la Pampa. De Los Hornos, somos pobres, de ahí estamos. Vino a hacer trámites, a Salve. Sí, venía a buscar el papel porque él es nacido en Rosario de la Frontera. Y de ahí los vinimos a pasear para acá. Y me robaron la plata y todo. No me dejaron nada. ¿Cuándo sucedió esto? Las zapatillas, mire las zapatillas que me hicieron sacar. Mira lo que me dieron. Un asquerosidad de esto. ¿Le robaron las zapatillas que tenía puestas? Sí, el reloj, los celulares, todo. No tenemos nada. ¿Cuándo sucedió esto? Ayer, pues. ¿Cuándo vine yo? Ayer. Ayer, pues. A las 7 de la mañana los bajamos y los cruzamos enfrente, así que hay unos comedores. ¿A dónde le robaron? ¿En la terminal? ¿En las inmediaciones de la terminal? No, para aquel lado. Bueno, no me ubico bien, para aquel lado. Ahí le pusieron el robo a él, le di la plata, que lo voy a hacer. A punta de pistola le robaron. Sí. Y bueno, acá estamos. ¿Dónde durmió anoche, señor? La señora esa los dio a un lugar para dormir, no sé cómo se llama. Y dormimos bien. Los dieron comida y todo. Esta noche los van a alojar ahí. Y no, no tenemos otra parte donde ir. ¿Su intención es retornar, obviamente, a la pampa? Claro, llegando a mi casa, ya tengo todo. La plata la perdí, ya no voy a hacer nada. Ya la perdí. ¿Qué es lo que necesita? Si alguien puede darle una mano, señor, ¿qué necesita? El pasaje. ¿Para usted y para su hijo? Sí, los dos. Para mí me dijeron, no, tengo todos los papeles en orden, hay que hacer la tenencia definitiva que la tengo, yo lo creo los ocho meses, y vivimos los dos solos. Nosotros como institución policial estamos, bueno, tratando de brindar la mejor solución, la solución temprana, mejor dicho, del CAS. Bueno, nos dimos por enterados de la situación del hombre, así que, bueno, dimos intervención a lo que sería la Fiscalía Penal Número 4, con la que nosotros trabajamos por jurisdicción, a la Asesoría de Incapacios también, a la Secretaría de Derechos, y buscamos también algunos apoyos en algunos albergues, bueno, lamentablemente estaban ocupados. ¿Han sido todas respuestas negativas, lamentablemente? Lamentablemente, todas respuestas negativas, así que el día de ayer y por hoy, por esta noche, también aprovecho este medio, ¿no?, para agradecer al SIC de Santa Cecilia, que bueno, que van a brindar el alojamiento del hombre, hasta tanto podamos seguir buscando en otras áreas en las que podamos dar una solución. Se han hecho las averiguaciones, la situación del hombre, del niño, ¿está todo normal y legal? Sí, realmente está todo normal, legal, se dio intervención a lo que sería la brigada, como para que corroboren esa situación del hombre, que lamentablemente, bueno, pasó por un mal momento, pero bueno, nosotros como institución, como policía, estamos tratando de brindar la mejor solución temprana y eficaz, obviamente. Se lo ha hecho a través de un departamento de bienestar social, que trabaja conjuntamente con la comisaría, ¿en la comisaría? Exactamente, sí, dimos intervención también a lo que sería la policía comunitaria, acá de esta preventora, quien nos está apoyando bastante, con el tema de dar las notas y hacer conocimiento público también a esto, de esta situación, para que, como siempre, el fin último siempre va a ser el bienestar del hombre y del menor, obviamente.